5 Alberto y Luca captados y vistos en la vida real Después del gran éxito que tuvo el estreno mundial de la película Luca en el verano de este año, que conquistó a la audiencia con su fantástica historia sobre la verdadera amistad y sus increíbles personajes, hace pocos días se hizo el lanzamiento del tráiler oficial de la mini secuela de la película llamada Hola Alberto. Y es que con su mejor amigo en la escuela, Alberto disfruta de su nueva vida en Portoroso, trabajando junto a Massimo y en este nuevo corto, Alberto nos cuenta todo lo que sucede en el pequeño pueblo pesquero, con divertidas anécdotas y a través de cartas para Luca. Es por eso que hoy veremos 5 Alberto y Luca captados y vistos en la vida real. Número 5 Un joven que se encontraba disfrutando de un hermoso día, caminando en un lago cerca de su casa, cuenta que logró grabar al mejor amigo de Luca, Alberto. Pues como podemos ver, el joven se encontraba haciendo un videoblog, cuando de pronto en mitad del lago aparece el monstruo marino, el joven muy sorprendido no entendía lo que estaba pasando y cuando ya estaba por retirarse del lugar, Alberto aparece nuevamente en la orilla del lago, así que no le quedó otra opción que salir corriendo. Número 4 El siguiente video nos mostraría al personaje de Alberto Scorfano captado en la vida real, pues un grupo de amigos se habían reunido para compartir una noche muy divertida y poder disfrutar de la película Luca, pero de repente comenzaron a suceder cosas muy extrañas. De la nada, la llave de la bañera está abierta, además encontraron varias pisadas en el suelo de pies mojados. Los jóvenes muy asustados siguieron el rastro de las pisadas hasta la cocina, donde estaba el monstruo marino Alberto, que al darse cuenta que lo están grabando, sale huyendo del lugar. Dime crees que fue una persona disfrazada o tal vez es Alberto Scorfano en la vida real. Número 3 ¿Te imaginas ver a los monstruos marinos más queridos Luca Paguro y Alberto Scorfano en la vida real? Pues mientras una familia estaba disfrutando de un domingo familiar en medio de la naturaleza, logran ver al famoso personaje de Disney, Alberto Scorfano, manejando su Vespa, pero además de eso, encuentran a Luca Paguro comiendo la cajita feliz del hijo de la pareja. ¿Por qué estas cosas no le pasan a Bartolito? De seguro le pediría a Alberto que me pasee por toda la ciudad en su Vespa. Chicos, Alberto está aquí con su Vespa. Alberto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es mi Vespa! ¡Es Luca! ¡Es Alberto y Luca está aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Luca! ¡Eso es nuestro comida feliz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Número 2! Tanto fue el éxito de la película Luca, que el restaurante de comida rápida McDonald's lanzó la cajita feliz de todos los personajes de la película. Nuestro amigo Aldo Swart TV, muy emocionado, no quiso perder la oportunidad de coleccionar los personajes de su película favorita, así que rápidamente fue en búsqueda de su cajita feliz y cuando se los estaba mostrando a sus seguidores en una transmisión en vivo, algo muy extraño ocurrió, pues al parecer Luca estaba acechándolo, al inicio el youtuber no se da cuenta de nada, pero sus seguidores le avisaron que Luca estaba observándolo, el joven decide cortar la transmisión, en ese momento Luca Paguro aparece frente a la cámara. ¡Luca! 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 Número uno, por último, tenemos este video que es muy divertido, pues un niño asegura que el personaje de Luca Paguro se ha convertido en su mejor amigo y que lo visita todas las tardes y juegan juntos y como prueba que de lo que dice es verdad, nos muestra este increíble video, real o no tú tienes la última palabra. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, nos vemos en la próxima. Hola a los brazos de Luca, de mí, mejugó. ¿Te pasa lo que te voy ocurriendo, isケemINK? Toma, 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 toma! ¡ Communication ¿Te está traho? Hacer esta traho? Cumbre la boca. Unoma color. Bueno, lo que me trata, oh Alejandro, ahena tu gana. Casi que se�in en su jugánd INT Shame que está muyocketa, lo que dice ¿si te va a poder? ¡Luca! Número un you can. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.